Buenos días a todo el mundo, aquí estamos con el Prey de nuevo. Vamos a poner más. Tras despedirme... Tras despedirme en el último capítulo, vimos que... Estoy en un lugar complicado. Bueno, si estaba. ¿Cómo me voy diciendo? Cuando me despedí en el capítulo anterior, pasé un rato más por el espacio, me enfrenté a un telepata que estaba por ahí en... Hay un paro, tres, por ahí fuera. Que ya de base es un chungos y encima en el espacio más, porque no los puedo tirar granadas. Bueno, supongo que podría dejar una granada flotando y que se acerque, no sé. Y he casi gastado toda mi munición de esto. Por suerte uno de los cadáveres que encontré tenía munición. Por desgracia, era... Era madre. Tenía un... Una grabación en que básicamente decía que se había quedado atrapada afuera. Porque drama. Y se despedía de su familia. Mucho drama. Luego entré aquí, que estoy en... En los laboratorios de nuevo. He estado aquí 50 veces. Y entré y me encontré... Con... Es... ¿Ha explotado? ¿Vale? Era un fantasma voltaico. Que no me decía que lo había visto, pues, primera vez. Y al parecer... ¿Ya había investigado uno? No se le ha encontrado entradas. Contacto con el doctor Hans Kjellström, director de psicotrónica. Yo no recuerdo haber investigado a un fantasma eléctrico. Pero al parecer lo he hecho. Bastante curioso, ¿verdad? No tengo que ver dónde ha salido. Y se ha muerto. De alguna forma. No sé, igual se ha apalancado. Encima del fuego. Y se ha ido muriendo poco a poco. A mí ya me parece bien. Ah, espera, espera, espera. Espera. ¿Puedo... ¿Puedo usar...? ¿Puedo que pueda usar la...? No había pensado... Que puede que pueda usar la... No. La ballesta... Para... Quizá pueda usarla para ordenadores también. Bien, yo creía que era solo para puertas. Pero puede que los ordenadores también funcionen. Vamos a empezar arreglando eso de una puñetera vez. No tienes artico ya. Bien. Cada vez que entro aquí tengo que ir con cuidado. Espero que no llegue a dejarme nada. Nuestra estimada compañera doctora Gallego supone un problema. Hablemos por el espejo lo antes posible. La paciente Tokaji insiste que en su mano quedó atrapada en una pieza de maquinaria, pero las heridas muestran signos de mordiscos, mordiscos humanos. Alguien lo arregló con los dedos de un bocado. Cuando pregunté... Cuando pregunté... Rechazo del telépata. Rosas. Vale. Crearemos la fórmula de crecimiento del Dr. Howard. Así ya lo tienen hecho para luego. Cuando vuelva a los jardines. Coloca la fórmula en el sistema de control de la expersor. Vale. Licencias infinitas para quien quiera hacer otra. A ver si... Haciendo esto... Me aseguro... El tiro. ¡Ajá! Ahí. Bien. Bien, 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 bien. ¿Qué encontramos aquí? Más vale que sea algo interesante. Ingeniería de sistemas de control. Aquí encontramos una metáfora. Normalmente el objetivo de la teoría de control es supervisar la producción de un sistema y compararla con la producción deseada, la señal de referencia... No tengo idea de quién me estáis hablando. Que os den. Pilas, transmisor de ondas, transmisor de ondas, kit de mejora... Impilador... Proyectiles, proyectiles... Palas... Alto proyectil... Alto proyectil... Ahora que tengo un poco más de espacio creo que me voy a quedar la... La ballasta por si me encuentro más sitios de estos. Porque si no, cada vez que necesito tengo que ir a hacerme una nueva y eso es gastar para nada. Quiero un informe, solo está de 37. Que son con 37. Claro, lo más probable es que Alex se lo cargue... Voy a sacar el tema de nuevo. En la próxima reunión de... Claro, lo más probable es que Alex se lo cargue, pero digamos que la idea es conseguir despegar. Aún quedan dos preguntas importantes para contestar. ¿Cuáles son las pruebas y de quiénes son las neuronas de las que hablamos para colocarlas ahí? No hay voluntarios. Vale. Sí, la verdad es que no hay demasiado, supongo porque esto se me tendría que haber ocurrido mucho antes. Pero bueno. Lo que hay. ¡Médic! ¡Médico! ¡Médico! ¿Puedo ayudarle? Sí. ¡Eh! Baja. Baja. ¡Médico! ¿Por qué estás ahí arriba? Oye, ven aquí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Chst! Hola, ¿ha venido a pedir cita? No. ¿Pero por qué estás flotando ahí arriba? Ve abajo o ve al pasillo. Serás cabrón. Y... Habría alguna forma de llegar a... Bueno, igual puedo bajarlo. Porque gente hay, claramente. Pero... No sé cómo llegar hasta ahí arriba. Bueno, puede que... Igual en algún momento consigo que el propulsor este me levante. Algo tiene que haber. Pero no lo puedo hacer explotar ni nada, ¿no? Oye. Esto igual es... No. No se crea... No puedo crear un puente hecho con esto, ¿no? Nada. Bueno, hay que intentarlo. Vamos a dejarlo. Quizá más adelante encuentre una forma. Habré ya perdido demasiado tiempo haciendo esto. Ahora... No, es científico. No interesa eso. Pues se la han cagado. Tenía un plátano. Pues no sé si había alguna forma de salvarle. Bueno. Pues nada. Un humano menos. Menuda gracia. Pues se desencarga la puerta. Esta puerta ya estaba rota desde el principio. A mí no me suena. A mí no me suena que esto estuviera roto, pero quizá sí. Quizá sí lo estaba y no me acuerdo. No parece que haya más enemigos. Mira cuánta madera exótica. ¡Para saca! Algo haremos con esto. Me sigue preocupando el Fortaleza. Plasma de Tifón. Bueno, supongo que me dará... Me dará material exótico cuando lo meta en la recicladora. Tengo ahí. Ah, de así se ha muerto. Me he presentado voluntario para toda esta mierda y ahora me vuelvo a casa. Todos los voluntarios... Les han limpiado... Según esto, a todos los voluntarios les... Les cancelan los... Los antecedentes. Pero ya ves tú. Yo lo he visto bastante encerradico, ¿eh? A mí que mienten. A mí que mienten. Un poco de lástima lo de Ingram. Pero no sé. Que igual si no se lo cargaban... Alguien la... Se llevaba por ahí y la liaba peor, ¿no? Pero... No sé. ¡Ah! Venga, yo ya con el quemar. ¿No diablos has salido? ¿Y por qué tenías daño? ¿Está? ¿Está? Uno de los niños... Yo esperaba que haya muerto por aquí. ¿Yo no dejé una torreta por aquí? No. Ah, no. Es la que está en... En lo de las autopsias. No puedo estar ni... Ni tú. Tranquilo, ¿eh? No paran de salir por todas partes. ¿Y el puñetero médico que se ha quedado ahí arriba? ¿Sí que puedes ayudarme? Sí, bajando. Bajando y curándome. ¿Así puedes ayudarme? Si es que... En serio. Más tonto. Bueno. Hecho esto... Tenemos varios objetivos por aquí. Varios objetivos por allí. Eso es básicamente volver a... Volver a las exclusas, ¿no? ¿No? Uy, o no. Me estoy yendo ahí ahora. Bueno, hola. No, científico. Seguramente no me habrá visto. Vale. Uy. Aquí había dicho. Bueno, había la última vez que vine. Vamos a dar un artista. Si hay alguno. Igual puede ir no a Ander. Pero matarles va bien por el tema de los materiales, ¿no? Pero... Si no, lo podemos ahorrar. Pero ya... O sea, voy a hallar esto. No hay. Parece que estoy libre. Y... Dos torretas. Vamos a recorzar. Y vamos a dejar... Vamos a dejar aquí. Vamos a ir. La otra... Al otro lado. Si, más o menos. Podrán mirar en todas las direcciones. Balas. Balas. No fallar más. Balas. Tras el telón de acero. No. Security check. Esto es útil. Disco de la mano. ¿Por qué tenéis discos duros quemados por aquí tirados? Balas. Tomas gol. Haré un repuesto. Más repuesto con el nene. Para el ordenador. Utilidades. Mapa de la zona que creo que ya lo tengo, pero... ¿Cómo son las moscas? ¿O no? Igual no lo tenía, ¿eh? Igual no lo tenía. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? A ver. A ver los mails. Si la gente... Vale, ahí va. He encontrado un montón. No está. Sí, a base de andar. Al final te sigo tú. Ahora te diré que era de Alex. Debes escoltar al doctor Gallegos. Hasta la oficina de seguridad. En el estilo principal. Pues vale. Mira, tengo todo lo que podía coger aquí. Y me voy para... ¿Dónde? Igual es peor del tiempo. Y si lo es, pues ya cortaré el vídeo. Pero se me ha ocurrido... No, ya si hay alguien que me ataque. He ocurrido una cosa que... Probaremos. No puedo hacer un puente, pero... Esa creo que está muy alta. No sé por qué esto es. Porque se ha abierto la porca. Bueno, ya sé. A ver... Ahora te bajas. Ahora te bajas. Serás ca... Esto está muy bajo. Esa es... A ver... Ahí. Ahí, ahí. Ya me caí. Ya me voy. ¡Vuelve! ¡Ha! 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 ¡Ya! ¡¿Qué! pero ya me la estás marcando Si puedo marcarlos, sabré por donde puedo subir más o menos. Llegando al final de esto, a ver si, puede que me haya metido en un lío ahora mismo. Otro que se va a pagar. ¿Dónde habéis caído? Tienen que haberte unos 4. Bueno, la cuestión es que, igual si pudiera hacerme un puentecito. A ver si así... ¡No! ¡Uy va! A ver, cuida. No, que caigas. ¡No! ¡Vamos arriba! Hola, me alegra verle de nuevo, Morgan. Bueno, ¿están caídos todos? Vale. ¡No! No se ha caído, ¿no? Ahora sí que están todos fuera. ¡Sanjay! ¡Sanjay! ¡Ugh! Sinceramente esperaba... ¡Ah, mira! Esperaba un audio o algo. ¿Para esto he subido aquí arriba? ¿Para un plato ramen? Por lo menos he hecho lo que quería hacer. Y ahora sí. Y ahora sí. Ahora vamos a seguir avanzando. Aquí he perdido tal cantidad de tiempo que no ha sido ni normal. Cuando vuelvas intentando conseguir esa tontería. Ahora ya la tenemos. Ya podemos seguir. ¡Oh! No me he acordado de esto. No me he acordado de esto. Y... ¡Mierda! Vale. ¡Malditas paredes! ¡Ah! ¿Dónde va? ¡Ah! ¡El vestíbulo! Sí, sí. En el vestíbulo había de todo para hacer. Estás un poco chapuelo, ¿eh? Un vestíbulo. Un vestíbulo. ¿Qué podemos hacer por aquí? ¡Malditas materia! ¡Ah! Sí, ese fue de los primeros que me cargué. ¡Malditas materia! ¡Ah! Un sitio de estos. No me faltaba nada por... No me faltaba nada por... No me faltaba nada por... Intentaría poder pasar por aquí. ¡Ah! Puedo arreglar esto. Bien. Y ahora sí que me he quedado sin repuestos. Así que voy a tener que empezar a... A recopilarlos. De nuevo. ¿Qué cojones? Escareal. Completado. Se requieren más especímenes. Nuevo objetivo. Escapa de la pesadilla o mátala. Pues a ver. Ahí. Bueno, pero... La idea era buena. La idea era buena. Y la voy a echar... En práctica. Vamos a ver. Ahí está. Opa. Escolido. Completado. Se requieren... ¡Ah! 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 A miherda... Estaba mucho cerca. No! Porque he tirado... No lo sé, me lo había dado con la pared por algún motivo. Me voy a quedar aquí. Ya vendrá. ¡Ay! Ya está aquí. No, puerta. ¿Qué pasa? Oye pues, cutre yo, que va a dar. Pues no tengo muy claro que eres, pero no es serio que se queje de haberlo eliminado. Esto es lo que básicamente me han dicho que intentar evitar. Esto es lo que estaba en el jardincito y me han dicho que no me acercara. Pues he fallado en mi objetivo. Bueno, al menos, con un poco de suerte, no volver a aparecer porque como tenía misión. Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Nivel B1? En el nivel B1 hay algo. ¿Cómo se llega al nivel B1? La última vez que pasé por aquí, el suelo estaba sellado. Me pregunto si habrá alguien. Tiene que haber algo así. Falta saber quién lo ha sellado. Bueno. Esto es nuevo. Pues no, si viene mucho, ¿no? Sellar el baño. Qué lástima. Yo me pregunto si hubiera... ¿Habría alguna forma de salvar a este tío? Bueno. Si hubiera hecho las cosas de alguna forma distinta, igual podría... no sé. Es que Aron también ha muerto de una forma muy tonta, nada ahí. Es una putada. Se le brilla un ojo. Pero solo uno. Bueno, igual solo tiene uno. Vamos a tener la columna entre él y yo. Hasta que llegue a la esquina. Un castillo. Uno. Buenas tardes, Talos. La seguridad de la Talos 1 es responsabilidad de todos. Envíen las solicitudes de ayuda o sus preocupaciones a seguridad.transtar.talos. Me asustó el cabrón. Está convencido que me veía. ¿Yo por qué no cogí esto? Ah, porque había un mímico de salir corriendo. Desde aquí no puedo llegar a nada. Vamos a ver qué tal el hangar. Condiciones atmosféricas peligrosas. ¿Qué es? ¿Torreta? ¿Qué es torreta? ¿La torreta ya se mueve? Uh. ¡Fuego! Un poco de todo por aquí. ¿Qué? La torreta ya se mueve. ¿No? ¿Qué? 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 ¡Si! Aviso, niveles de oxígeno críticos, busquen un aparato para respirar de inmediato. A ver, a ver, los tecno-patas son más residentes de lo que esperaban. Avisión detectada, despejen la apertura de escandos. Avisión detectada, despejen la apertura de escandos. Voy con el casco. Me decía que me estaba costando oír cosas. A ver, que ya he hecho explotar cosas. ¿Dónde está el fantasma? No, 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 no. Aviso, avería en el sistema de suministro de aire. Evacúen hasta que un ingeniero u operador pueda efectuar las reparaciones. A ver, que miseria me dan para los problemas que me ha traído, eh. No sé qué es. ¿Qué es? ¿Es la batalla o es otra cosa? No. Aviso, avería en el sistema de suministro de aire. Una. Evacúen hasta que un ingeniero u operador pueda efectuar las reparaciones. Ahí. Más. Cuidado que puede haber más. Techo... Nada. Estoy volviendo a quedar en silencio, ¿verdad? No, es que no es fácil todo esto, eh. Estas botellas, ¿por qué no puedo cogerlas? Hay llenas también. ¡Eddie! Se acerca un operador. ¡Oh! ¿Dónde ha salido? De verdad que... Ay... ¡Uy! Audio. Señor Yu, soy Eddie Boss. Trabajo en el cargadero. El caso es que hemos... He estado robándole, señor. Comenzó con poco. Metiendo o sacando contrabando en la estación. Fármacos. Comida que no estaba en la lista segura. No sé. Quizás no pare lo suficiente a sus técnicos de hardware. Pero con el tiempo, Lily se volvió ambiciosa. Comenzó a robar neuromods, diseños de fábrica y a vendérselos a la competencia de Transstar. Sí. Tómese un segundo para asimilarlos, señor Yu. Kasma ya tiene nuestra propiedad intelectual. Lily me hizo modificar algunos de los viejos paneles de alarma por toda la Talos para usarlos como puntos de recogida. Estoy seguro de que en algunos todavía hay objetos propiedad de la compañía. Se abrirán si se les da tres golpes con una llave inglesa. Bueno, sólo quería decirle que... Nunca pretendí que las cosas se nos fueran de las manos. Es sólo que el asunto cobró vida propia. Pero me gustaría arreglarlo. Como pueda. Eso es todo. Bueno, es un poco lo que ya sabía, ¿no? Es lo del contrabando. Hecho. Ya que estaba en el vestíbulo, podría haber... la transformación general. Podría haber mirado eso. Precisamente. Lo de la zona de ventas. Vale. Venga. Voy a guardarme un poco. Voy a montar esto. Bueno. Has salido? Wow. Ay dios. Voy pedo. Bonificación de daño físico Guante reducido, visión borrosa, tambaleo Bueno Aviso, niveles de oxígeno críticos Busquen un aparato para respirar De inmediato Si me jamo una botella Voy pedo Voy pedo por el mundo Pues que bien Ya se me ha pasado No, tiene sentido, ¿no? Quiero decir Había comido algo Así que tampoco tendría que haber sido tan grave Una tarjeta de acceso Nunca hay tarjetas de acceso Es un botón, pero... ¡Ojo! ¡Aja! Puerta de... No tengo muy claro Es que puerta hay que... Porque ya está, ¿no? Está cerrado con dos puertas Bueno Oye A menos abierta está Si la necesito más tarde Ahí va Esto es enorme A veces por ahí puedo entrar Aquí es el fuego Operador y ingeniero ¡Op! ¡Op! Esto no puede ser bueno ¿Dónde he caído yo ahora? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No me gusta este sitio, eh! No me gusta nada este sitio No me gusta nada este sitio Voy a poner un ordenador Es que voy a entrar en un voltaico Pero en alguna parte No paro de oírlo Pero no puedo oírlo Hay tres correos Emanuela, si te lo estás preguntando No estoy enfadado por lo de Ana, ¿no? Tengo un sueño Si alguna vez te das a la garete Estará mejor que vengas al hangar La cápsula de evacuación es la de 33 Vale Comida Hola Eh Voy a intercambiar valores Para poder comer contigo ¿Qué me dices? Lo siento, estoy ocupado Es cómoda quién soy No me gusta que haya Em, ni Emi, ni Manny Ni nada que no sea Manuela Y lo siento Y me toca trabajar durante el almuerzo Así que no puedo comer contigo Esto suena que no quiere Quiero que paráis de trabajar en las Alex Quiero que paráis de trabajar en las cápsulas de evacuación Las piezas que estáis usando No son aptas para esos sistemas Y os avisaré cuando llegue un nuevo cargamento Que este mensaje que hay dentro de nosotros Hasta que llegue al contrario Pues a mí eso me suena sospechoso Esto me suena a Alex siendo un cabrón Oye, esa es la excusa Que me falta por abrir ¿Dónde está? ¿Cómo es que no es? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fantasmita de los... Bueno, o no vengas ¿No? Quiero decir También me ven que no vengas Explosión bloqueada ¿De abajo qué hay? No lo sabemos Vuelvo a estar completamente silencio Pero es que hay mucha tensión Mucha tensión en este juego Toda la tensión Yo sigo sin saber ¿Dónde diablos está el fantasma? Yo soy uno de los voltaicos Que son los chungos Creo Porque el primero no lo recuerdo Y el segundo se muere solo ¿Puedo subir por aquí? ¿Vale con las escaleras? A ver Al menos la excusa está abierta ¿Dónde? 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 No paro de oírle No tengo ni idea ¿De dónde anda? No puedo efectuarlas yo Soy ingeniero O algo Ingeniero Se acerca uno Pero A ver ¿No está bien o no? No tengo tarjeta Ah Es interesante Parece Que toda la pinta De estar por aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aviso Niveles de oxígeno críticos Busquen un aparato Para respirar de inmediato Nueva actitud Siónica Disponible ¿Dónde está? Ahí Un mimético Encima Me voy a esconder Listo Tux Si no el truque ya está Déjame lo ir Hombre Se ha pesado Llevo ya mucho rato jugando Así que me voy a cargar Uy Si está casi Muy bien Erto Si está Tocadísimo Vale Es un mimico Pero alguna parte Ahí está Aviso Avería en el sistema De suministro De aire Evacúen hasta que un ingeniero U operador Pueda efectuar Las reparaciones Vale 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 Estaré Completado Nueva actitud Siónica Disponible Y ahora El otro Déjame ponerme por ahí Que estaremos Más a vista Y Zeraca Veo que aquí hay muchas cosas Por hacer Y ya hemos hecho Un montón Lo vamos a dejar aquí Que me ha quedado un capítulo Bastante largo Y eso no puede ser Nos vemos en el siguiente Que Como los anteriores Seguiremos descubriendo Nuevos mapas Nuevos enemigos Y nuevas formas de morir Hasta la próxima Nos vemos Adiós ¡Gracias!